Yo sé que tú no te la vas a quitar, lo que me gusta es que no te la vas a llorar Que lo tienes, ella sale a vacilar, mi casa te puede ganar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Oye, como le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella viene a la turbina, no discrimina, no se vele mi padre Ventecina, se asignan hasta la esquina, luce también hasta la sombra en la turbina Asesina